Puede llevaros más lejos el puente de esta carca Buenas, buena suerte, cuidaos, cuidaos Hemos atravesado el infierno para llegar Queda un solo kilómetro No desfallecéis Muy buena gente, bienvenidos a Lead for Dead 2 Continuamos con la travesía, ya estamos prácticamente a lo último Ya estamos con los compitas Hernán y el Patrick, ¿cómo están? Muy bien, feliz cumpleaños A ti A ti Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Yo prefiero que decirle feliz cumpleaños y no cantarle Sí, exacto Más rinco Mere, ese quiere cantar la canción El Hernán quisiera estar saliendo en este momento desde una torta y cantando el feliz cumpleaños Sí En baby doll Si En baby doll En una torta te lo cantaría Reloaded ¡Venga! 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 Me gustaría, te gustaría ¿No? ¡Cargando! ¿Me depilaría solamente para ti? ¡Cargando! ¡Cargando! Los cumpleaños Por acá Por acá Por acá Por acá tiene que ser Un cumpleaños A ti ¡Pipas! ¡Pipas! Oh ¡Ay, ay, ay! Todos los son igual ¡Atención! 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 Todos los son igual ¡Vamos! 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 ¡Armas por aquí! Lo que yo siempre me he preguntado ¿Por qué los zombies pueden escalar en un segundo? ¡Me agarraron! Cuidado con el... ¡Rapelo! ¿Qué son los zombies? ¿Qué patrón? ¿Por qué los zombies pueden escalar y nosotros no? ¡Mala loco! Buena pregunta ¿Cómo ha traído tantas... Uy, este está blindado Un blindado, cuidado Puta, que pitazo... Eso no lo había visto nunca Pégale, espalazo Cuidado, cuidado... ¿Aquí viene? Es un gordo... ¿Dónde vas? ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿No, subimos el set o no? ¡No! ¡Armas aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 Uy, me guardamos con seguridad, ¡cuidado! ¡Vamos a tomar el solbaño! ¡Vamos a hacer el solbaño! ¡No! Hernán, júrate. Está justo la NPC en el medio, no te dejan ni entrar ni salir. ¡Vamos a cargar! ¡Ayuda, ayuda! Cuidado con el del ácido. ¡Splitter! ¡Splitter! ¡Un splitter! ¡Vamos! ¡Refugio, refugio! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, te da al siguiente! Dejo afuera, Juan. No pensé que era el NPC. ¿Y es tu cumpleaños? ¡No! El NPC sacó más ataques que todos nosotros. No sé, yo digo que Patrick, por ser su cumpleaños, él debería sobrevivir toda la campaña. ¿Y si no lo hace? ¿Tenemos que recargar? Yo... Yo me voy a sacrificar por él. Yo... Voy a sacrificarme por él. Voy a poner la puta bala en el pecho. Las putas mordidas para mí. Puede ser tu madre, Juan. Porque yo sí te amo, Juan. ¡Oh! Ya empezamos, Ian. Sí, ya empezamos. Oh, sí, puedo decir que te amo, Juan. Tu madre, Juan. Y ahora tú. Nadie te ama más que yo. ¿Me escuchaste? Nadie. Gente, no le crean a este weón. Se conocen hace 13 años. Si tú me dejes, yo te voy a pegar un tiro en la tracelación. Me he jugado. Oye, ¿está el limón para mí volado aquí en chavo? ¿Cómo? Sí. ¡Recarga! ¡Mirán! 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 Cuidado con el auto, por favor. Cuidado con el auto, por favor. Cuidado con el auto, por favor. Madre, necesito curarme, Juan. ¿Pero si recién salió o...? Sí, pero todos los zombies me vengan a mí, Juan. Si ustedes estaban mirando, como hago buena nada. ¡Mirán! 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 El Chiyel lo hace otro bósito. ¿Qué cosa? Cuidado, atrás, atrás, atrás. ¡Mirán! ¡Au! ¡Nan! 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 Ahora me cure de recién, Juan. Me había curado recién. ¡Vayan, zombies, culados! ¡Vayan! Se han curado, Juan. ¿A dónde hay que ir? Allá Tengo la escalera Vale Lo hice bien 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 bail Witcher ¿Y te dieron tortita o no? Witcher acá ¿No se puede ir por el otro lado? ¡No! No Coto no hagas eso Tú estáis con toda la vida por favor no hagas eso ¿Quién le pegó el balazón? Acá se puede venir Acá Murió murió Yo creo que como estamos aquí en la primera parte Vamos a buscar balas de nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado ¿Dónde se dio cuenta de nuevo? ¿Hay un Charger? Ahí dice el mollo ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Cuán chino! ¡Uhhh! 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 Tengo Kory con hueón Me llega que estoy embarazado Puede ser ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Qué creen? Que voy a ser papá pronto ¿no? Depende No voy a preguntar eso en el video No voy a preguntar eso en el video No voy a preguntar eso en el video ¡Qué tal! No, guarda 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 Nooo 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 No veo nada No veo nada Se lo enojo Esto también cura menos Yo te ayudo Cúbreme negro Mierda Vamos este es como un laberinto Esto si que tengan otra Atrás tuyo, siguiente Para aquí Si ¿De donde mierda esta eh? Puede estar el otro Fígalo 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 ¡Muy bien eso! ¡Muy bien! ¡No hay tantos zombies! ¡Oh patria! ¡Habllo ahí! ¡No hay tantos zombies! Tenemos una entrada por aquí ¡Ay! ¡Esto va a curarte eh! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Precárguenme! 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 ¿Dónde? ¡Buena pregunta! ¿Dónde coño está la CEDA? ¡Tengo ganas de pegarle su chido! ¡No tengo idea! ¡Precárguenme! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Precárguenme! ¡Vamos! Papel web Allá han disparado zombies Vengan, vengan Ok, molotov Está de encima Cargando Cargamoslo todo Curita El que está peor, que se cure Voy a tomar las pastillas primero Ya estoy listo, listo Tengo que hacer algo ahí, así que cuidado Tengo la alarma para abrir las puertas Quiero acceder al arma, vamos Corran, corran, corran Ayuden, cubran Sí ¡Atención! ¡No dejéis de correr! ¡Tenemos armas aquí! ¡Vamos, cobro! ¡Vamos, cobro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ayuda, po! ¿Por qué están afuera, güey? ¡Ayuda, güey! ¡Vamos, chillentes! ¡Aquí a la hueá! Estoy en eso ¡Ayuda, ayuda! ¡Somos los enemigos! ¿Cómo que eleta se sube ahí arriba? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hay una escalera! ¡A fondo! Sí, estoy tratando ahí bastante No llegué ¡No! ¡Patri, apúrate! ¡Apúrate! ¡Voy a morir! ¡Son muchos, son muchos! ¡Al fondo! ¡Al fondo tenéis que llegar, Patri! ¡A la derecha hay una escalera! ¡Sube la escalera, güey! ¡Para que desaparezcan las escaleras! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la escalera, güey! ¡Fuera el arma! ¡O van a aparecer más! ¡No van a parar nunca! ¡Hasta que desartidirlas, güey! ¡Al otro lado, Patri! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tú, levántate! ¡Levántate! ¡Ah! 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 ¡Tenido bien una mano! ¡Ah! ¡Apagad la alarma! ¡Ah! Tenemos que correr los cuatro, porque no se quedan ahí Recarga Quedó un botiquín acá Quedó la rochelle Que se cure el patrick Que se cure el patrick Cargando Vamos, atravesemos el patrick ¡Aquí está! ¡Puño de la madre! ¡Oh, guay! ¡La chuta! Van a hacer hasta las pitas, güey ¡Ah, la chuta! ¡Ahí, bombas aquí! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a la chuta! ¡A mandar, mandar! ¡Fúrate, no! ¡Aman hacen rapidito! Capone que te da No, huele a sucio Cabe ahí que le hago La puta puta No, mano Oh, yo, loca. Cuidado si quieres apurar cómo se mata este hueón del y está nunca y y y y Voy a poner a Splitter Por la topa, ahí en medio ¿Dónde están saliendo? ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Que va a caer una somanta! ¡Que es épica! ¡Esto hay vida, guau! ¡Todo está al fuego! ¡Vamos! 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 ¡La espalda! ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me estaba curando! Que si no, no podemos correr. En la... Exxon? Exxon? Seguro que le das mejor uso que yo Ya me siento mejor Chute de adrenalina De la adrenalina Sí, no va adrenalina Me pongo a hacer la adrenalina y con esos huevos vuelan Sí Ya saben donde hay que ir, Juan Que dale, vamos De la otra Abre Vamos Corra La larga, la larga Que llegue uno, estamos dados Así no puede ser tanto huevo Cuidado con el gordo Mueve tío Mueve tío No, va a... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vue la alarma ¡Aguanta! ¡Aguanta! Hay una posición aquí por aquí Peado, viene un enano Ayuda, ayuda, ayuda Pinche enano Vamos por la chucha Pati, te agarraron Armas Armas Descargando Qué guapo Ahí fue, ¿eh? Atrás tuyo No, pa' aquí 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 Cuidado Hunter, cuidado Cuidado Cuidado, que había escuchado una Witcher yo por acá Cuidado Cuidado No, pa' aquí No, pa' aquí No, pa' aquí Bueno, gente Como podrán ver siempre estamos sufriendo hasta la última Espero que les haya gustado Si es así, darle like, suscríbanse Activen la campanita para saber de los nuevos videos Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós No, pa' aquí